Kerem Bursin y Andercel siempre logran ser el centro de atención en el mundo de las revistas como una de las parejas más populares y queridas de Turquía. El dúo a menudo pasa a primer plano tanto en su vida privada como en su carrera profesional. Sin embargo, una información que ha surgido recientemente ha sorprendido a los fans de la pareja. Los misteriosos planes de Kerem y Ander fueron revelados por primera vez por sus managers. Los detalles de estos planes causaron un gran revuelo en el mundo de las revistas y provocaron una amplia discusión en las redes sociales. Este vídeo analizará el detrás de escena de los misteriosos planes de Kerem Bursin y Andercel. Por primera vez, el dúo dio información clara sobre estos proyectos, que hasta ahora siempre han tratado de mantener fuera de la vista. Estos planes incluyen pasos muy importantes para sus carreras y sorprenderán tanto a sus fans como a otros nombres de la industria. Las declaraciones de sus responsables revelan lo detallados y estratégicos que son estos planes. En la primera parte del vídeo, examinaremos el detrás de escena de los misteriosos planes de Kerem y Ander. ¿Cómo surgieron estos planes, qué tipo de preparativos hizo el dúo y cuál fue el verdadero propósito detrás de estos proyectos? Haremos una revisión en profundidad para encontrar las respuestas a todas estas preguntas. En la segunda parte discutiremos cómo sus gerentes revelaron estos planes y la motivación detrás de estas revelaciones. Las declaraciones de los directivos revelan tanto los planes profesionales de la pareja como los pasos estratégicos en su vida privada. En la tercera parte compartiremos detalles hasta ahora desconocidos sobre los proyectos futuros y los planes secretos de Kerem Bursin y Andercel. Estos proyectos parecen tener un gran impacto no solo en Turquía sino también a nivel internacional. En la cuarta parte examinaremos las reacciones de los fans ante estos misteriosos planes y las discusiones que comenzaron en las redes sociales. ¿Qué piensan los fans de Kerem y Ander sobre estos planes? ¿Apoyan o critican? Finalmente en el quinto capítulo nos centraremos en las teorías y afirmaciones que se hacen sobre estos planes en las redes sociales. ¿Cuáles son los hechos detrás de estos planes? ¿Qué están realmente haciendo Kerem y Ander? Encontrarás las respuestas a todas estas preguntas y más en este vídeo. Kerem Bursin y Andercel son conocidos desde hace mucho tiempo como una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas. El éxito que demostraron tanto en sus carreras profesionales como la armonía que mostraron en sus vidas privadas hicieron que la base de fans del dúo creciera rápidamente. Sin embargo, algunas informaciones que han salido a la luz recientemente han despertado una gran curiosidad más allá de sorprender a los fans de la pareja. Los misteriosos planes de Kerem y Ander se han mantenido en secreto durante mucho tiempo y fueron revelados por sus responsables por primera vez. La aparición de estos planes marca el comienzo de una nueva era en las carreras de Kerem y Ander. Ambos hombres, en la cima de sus carreras, prefirieron mantener en secreto sus planes y proyectos de futuro. Sin embargo, lo que pasaba detrás de escena de estos misteriosos planes salió a la luz con las declaraciones de sus responsables. Kerem Bursin ha centrado recientemente su atención en proyectos internacionales. El famoso actor, que quiere continuar su éxito en Turquía en el ámbito internacional, se está preparando para emprender varios proyectos con este fin. Sin embargo, los detalles de estos proyectos se han mantenido en secreto con mucho cuidado hasta el día de hoy. Asimismo, Andercel se prepara para abrir una nueva página en su carrera. Ande, conocida por su exitoso trabajo tanto en series de televisión como en cine, se prepara ahora para dar el paso a un proyecto internacional. Detrás de escena de los misteriosos planes de Kerem y Ande, hay proyectos que tendrán un gran impacto en el ámbito internacional. El dúo llevaba mucho tiempo manteniendo reuniones y preparativos secretos para realizar estos proyectos. Según las declaraciones de sus responsables, estos proyectos tendrán un gran impacto no solo en Turquía sino en todo el mundo. La aparición de estos planes generó una gran sorpresa tanto en el mundo de las revistas como en los fanáticos. Kerem y Ande siempre han logrado mantener su vida privada fuera de la vista hasta ahora. Sin embargo, estos proyectos son vistos como heraldos de grandes cambios en sus carreras y vidas privadas. Entonces, ¿qué cubren exactamente estos planes? ¿Qué tipo de dificultades encontró el dúo al implementar estos proyectos? ¿Qué tipo de dificultades encontró el daño de Kerem svetière? Gracias.